Y movió a saltar Y movió cuanta madre, chavo, esa puta madre Vamos a grabarlo, que es una maldita madre, chavo Acá pega el vergazo al mercante, chavo, ese guálico es una maldita madre Apreta el chip, chaparro, eso no es broma, apreta el chip Apreta el chip, neta, apreta el chip Ese guálico es su maldita madre que nos aporrió Su maldita madre, nos partió toda la madre ahorita Su re puta madre, ven eso Toda esta puta madre nos partió la madre No es broma, no es broma esa madre Todo, toda la popa nos desbarató este tipo de puta, chavo Todo, todo Su maldita madre La madre gordo, todo nos abrió cabrón esa madre gordo Todo, está entrando agua, está entrando agua gordo Todo el culo de la popa nos sacó, Dios, ven eso Todo Su puta madre, chavo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.